Por los sagrados clavos de Cristo, ¿cómo se os ocurre hacer generalizaciones marxistas y materialistas sobre las realidades pragmáticas del virreinado? ¡Hostias! Se me salió el subteniente. Esto, caramba, salud. ¡Ey! El subconsciente. Me refiero, claro, está enhorabuena a la única realidad en torno a las muertas de algunos casos aislados y por problemas de ropas tendidas y de faldas. De los autodenominados líderes sociales, seamos claros y sin ambajes, la única sistematicidad en la neutralización de los tales líderes sociales que, como dice el fiscal Espitia, no son sino uno, o valga decir, el mismo repetido, igualito en la Guajira o en el Cauca. Digo, coño, que la única sistematicidad es la sistemática inexistencia de las tales águilas negras, que no existen. No por lo que dicen los comunistas, de que se trata de una franquicia mitad Estado y mitad paramilitares. ¡No! ¡No existe ni punto! ¡Que me les quede clarito y nítido! No hay allí nombres genéricos ni nada. No hay registro civil ni constancia natural. No permitamos que mentes suspicaces y torcidas por el petrismo logren convertir en verdad la falsa noticia de que hay águilas negras. Y si no hay crímenes, no hay águilas. Y si las hubiera, ¿qué quieren, joder? Que para mantener paralelamente el orden, se usarán torcazas negras, palomas de la paz, gorriones negros. Si existieran, pues, negras habían de ser. Que es un color que mete miedo. Y por algo en mi país fueron las camisas negras, de la gloriosa falange, quienes detuvieron el ceco comunismo. Y déjense de fastidiar y con estos infundios y más bien ocupémonos de detener al hezbolá petrista que nos viene encima. ¡Café picante!